En aquel tiempo se acerca a Jesús un leproso suplicándole de rodillas «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo «Quiero». «Queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Hermanos, un evangelio precioso. Un leproso. ¿Será que aquí hay algún leproso? Leproso, leproso aquel que no puede vivir en la comunidad. Leproso es aquel que está obligado a vivir fuera de la ciudad. Aquel que vive solo, solo, consigo mismo, no más. El leproso estaba condenado a vivir solo hasta que se curara de la lepra. Por eso, cuando Cristo cura a un leproso, le está haciendo un milagro maravilloso. Porque no es solo limpiarle, es meterlo en la comunidad. Meterlo en la comunidad. Poder participar de los sacramentos. Vivir la fe en la iglesia. Eso es la curación de la lepra. ¿Cuántos leprosos hay en este mundo? ¡Buf! ¿Cuántos leprosos estamos aquí hoy? A pesar de estar en la iglesia, estamos leprosos. Porque la lepra, hermanos, lo que nos separa de los demás es nuestra soberbia, nuestro egoísmo. En el egoísmo, el hombre vive... Para el hombre solo existe una persona. Yo. El egoísmo. El yo-yoísmo. Yo. Solo existe yo. Nadie más existe. Para el leproso no existe nadie más. Igual que para el egoísta. Para el soberbio no existe nadie más. Solo yo. Y es Dios. Yo soy Dios. Yo. Nadie más. Por eso la curación de este leproso es maravillosa. Porque es un leproso que en el fondo, hermanos, no quiere ser más leproso. Y quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso lo que le dice a Jesús es muy profundo. Señor, si quieres, puedes curarme. Parece una pregunta tonta, una afirmación tonta. Si quieres. ¿Cómo que si quieres? Pues claro que querrá, ¿no? ¿No es Jesús y no te ama? No, pero es que fíjate, qué curioso. Este hombre quiere unirse a la voluntad de Dios. No hace que Dios se una a la suya. Que nuestra oración, nosotros hacemos, que Jesús haga nuestra voluntad. Este hombre dice, si quieres, si tú quieres, si es tu voluntad, puedes curarme. Si no lo es, no me cures. Pero si es tu voluntad, cúrame. Es precioso, hermano. Esto es la oración. Y el Señor le dice, quiero, queda limpio. Pero primero le dice, extiende la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. Lo tocó. Es que es genial. Jesús es genial. Jesús rompe todos los esquemas religiosos. Jesús rompe los esquemitas de los fariseos y de los hipócritas. Y de los escribas y de los sumos sacerdotes. Que no se podía tocar a un leproso porque quedaba impuro. Y Jesús rompe esto. Y Jesús rompe esto. Toca al leproso. Extiende su mano, lo toca, queda impuro. Cristo también queda impuro. Se hace impuro para curarte. Para curarnos, el Señor se ha hecho impuro, este evangelio, este milagro de hoy, está prefigurando Cristo en la cruz. Cristo en la cruz. Dando la vida. Cristo te ama a ti. Cristo te ama a ti. Esto es lo que cura a tu lepra. El amor de Cristo. A ti y a mí. Que no podemos amar a nadie. Que solo nos amamos a nosotros y nos amamos mal. Qué maravilla, hermano. Este es el misterio grande de la fe. El misterio de la fe. Cristo en su infinita misericordia. En su infinito amor. Un amor que no se acaba nunca. Un amor que está siempre, eternamente. Nos cura. Ese amor es el que nos cura. Ahí está el Señor extendiendo su mano y tocándonos. Que Cristo te toque es que Cristo te está amando. Dejémonos entonces, hermanos, tocar por Cristo. Y presentémonos después al sacerdote. Que quiere decir, demos testimonio. Demos testimonio. De que el Señor nos ha curado. Y el mejor testimonio no es hablar mucho. El mejor testimonio es, en silencio, amar como tú has sido amado. Dejar de ser leproso. Si el Señor te ha quitado la lepra, ya no eres egoísta. Ya piensas en el otro. Ya puedes amar al otro. Ese es el mejor testimonio. Que así sea, hermanos. Gracias. 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 Gracias.